El número de niños afectados por conflictos armados en el mundo, así como la gravedad de las violaciones que los afectan, aumentó en 2017 respecto del año previo, de acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el tema. Publicado este miércoles 27, el reporte verificó más de 21.000 violaciones graves de los derechos del niño de enero a diciembre de 2017, un incremento notable respecto de los 15.500 incidentes de violencia contra los menores reportados en 2016. La representante especial de la ONU para el tema de niños y conflictos armados, Virginia Gamba, dijo que el documento muestra cómo en demasiadas situaciones las partes en conflicto tienen total desprecio por cualquier medida que pueda contribuir a proteger a los más vulnerables del impacto de la guerra. Las crisis que se desencadenaron en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Yemen provocaron un aumento considerable de las violaciones graves verificadas. En Siria, los niños han sufrido la mayor cantidad de violaciones verificadas jamás registradas en el país. Al respecto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reportó que los combates han desplazado a unos 20.000 niños y sus familias en tres días y provocado la muerte de cuatro menores. En la República Democrática del Congo, las crisis en los Qasais llevaron a un incremento de ocho veces en los ataques a escuelas y hospitales. Los secuestros a gran escala de niños siguieron siendo otra tendencia preocupante. En Somalia, al-Shabaab secuestró a más de 1.600 niños, muchos de los cuales también fueron víctimas de reclutamiento y uso o violencia sexual. Otra tendencia inquietante fue la denegación del acceso humanitario como táctica de guerra. Los niños de Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Yemen no pudieron recibir ayuda para salvar vidas. Notimex.